Pues como les decía, eso es lo que yo quiero verdad, que no me moleste, no lo molesto, yo ya no había dicho ni he hecho nada, pero ahora salió él con esto, él empezó y ahí sí que como muchas personas quieren saber qué opino, qué pienso y como también cae mal verdad, que él sí pueda decir lo que quiera y que yo pues me tengo que quedar callada, solo aguantando las críticas, aguantando todo, aguantando lo que él quiera hacer, pero no es así verdad porque sí quisiera decirle muchas cosas, quisiera decirle tantas cosas de las que me han pasado y las razones por las que estoy aquí pero ustedes sabrán verdad que no todo lo puedo decir, en cambio él sí puede decir lo que se le pegue la gana pero poco a poco irán, gracias mi amorcito, yo también mi vida, poco a poco irán sabiendo y viendo las cosas él así como otra persona pues poco a poco lo va diciendo y como les digo, él lo dijo por enojado, para hacerme enojar, pero como les digo a mí me da igual, ya no me importa ya no me importa, entonces como les digo, eso es lo que yo le pido, que me ayude a terminar mi casa no tenga miedo, no tenga miedo me haces el coche, me haces el coche mira, mira ir hasta lejos y vos saliste corriendo sí yo te voy recorriendo a vosotros gracias mi amor, ya no, ya no, ya no cortes el coche se rompió el coche y él sale corriendo ahí está, mira y a ver, se agarro para allá y vos corriendo me asustó eso también se lo dije al papá de esa mujer, le dije los motivos y las razones por las que yo sigo aquí, no mi amor yo sigo aquí y que ya que a mí no me hace caso el builder de ayudarme a hacer mi casa, le dije que le diga a ella o le diga a él tal vez a ellos si les va a hacer caso de ayudarme pero me imagino que el señor se quedó con la boca cerrada y no le dijo nada a la hija del por qué sigo yo aquí porque igual la hija dice que sí, que yo no los dejo ser felices, que yo soy una metida que por, que tengo el builder chantajeado con el nene, pero no es así, yo ya le dije al señor, al papá de ella, las razones y los motivos pero me imagino que no se lo dijo a él porque hasta ahora no me ha ayudado a terminar mi casa entonces pues querían saber pues nada más este poquito este poquito les, les voy a, les voy a, les dije más que todo verdad ahí van a estar viendo los videos ustedes, ahí poco a poco se van a ir dando las cosas y ya varias personas me han escrito y han comentado también que poco a poco va, va saliendo a la luz lo que yo un día dije y que esa vez me trataron de loca, de celosa hasta de tóxica, de esto, del otro que no me dijeron pero poco a poco poco a poco todo va saliendo a la luz todo y yo ya no, ya no había dicho nada ya no hice nada simplemente me quedé callada gracias mi vida yo también te amo pero él empezó pues ahora que se aguante porque la vez pasada a mí me echó la culpa que por mi culpa él se vino abajo porque la gente ya no quería ver sus videos unas que otras vistas tenía que ahorita está contento que gracias a Dios verdad y a las personas que él tiene trabajando con él pues el canal ha levantado y pues no fue mi culpa no fue mi culpa porque si él no hubiera hecho nada no me hubiera humillado tanto como lo hizo y lo sigue haciendo yo me hubiera quedado callada yo me hubiera quedado callada no pasa nada no pasa nada porque yo iba a hablar mal de él o de esas personas porque no tenía motivos no hubiera tenido motivos pero como veas en mi vida ya no mi amor ya no las corte pero como él inició todo así que el único culpable es él él es el único culpable va va allá adentro pues y se siente porque si no aquí lo vas a estar un coche ¿ok? ¿ya? no voy a estar ahora va de la vuelta bueno allá de aquel lado ¿de aquel lado? sí así entonces ¿de aquel lado mi amor? vaya a entrar allá ¿eh? allá adentro entonces yo no hubiera dicho nada ¿verdad? ¿aquí? sí allá siéntese en la esquinita tenga tenga en la esquinita ajá yo pues no hubiera dicho nada no le voy a dar más volumen solo así déjalo siéntese ya pero como él inició todo ¿aquí? y si mi amor y como vieron él antes de andar con él anduvo con la otra y pues yo me quedé callada por un buen tiempo yo él me decía no, no es verdad no es verdad no es verdad y así pero llegó a un un tiempo un momento que yo me di cuenta que si era verdad entonces ya en su momento lo dije lo dije de una vez de las dos entonces así le gustaba a él que yo me quedara callada que solo viera que solo escuchara o qué y no dijera nada pero ya yo viendo la verdad ya no me quedé callada me dolió bastante me dolió porque yo acababa de tener al niño creo que tenía unos meses cuando lo dije tenía unos meses estaba pequeña tenía unos meses cuando yo también fui a hablar con esa gente con los papás de esa mujer fui a hablar y ahí pudieron escuchar ustedes que me dijeron que negaron todo ay que vosotros son buenos amigos que buenos amigos como van a creer ustedes siendo amigos un hombre con una mujer que salga en las noches que se vayan a quedar a la capital como va a ser eso solito los dos de veras que como ellos están de acuerdo pues a ley tenían que buscar excusas pero bueno ya todo lo dije y poco a poco se irá confirmando todo como les dije él fue el que empezó yo ya había dejado como les digo ya no me importa pero lo que me molesta que la gente venga aquí a criticarme a mí a insultarme a decirme cosas por culpa de él mientras él feliz y todo ahí dicen que ya sentía un nudo en la garganta con las ganas de gritar eso pues ya lo dijo ahorita me tocaba que responder a mí y me he aguantado bastante ya vamos a ver ya más de 8 días creo o no sé cuánto tiempo he estado pensando y pensando las cosas no le he dicho nada a él no le he reclamado ¿para qué? si ya no me importa no le he dicho nada pero sí le voy a decir que me termine mi casa que me ayude porque ya es poco bueno a comparación de todo lo que faltaba ahora ya es poco ¿verdad? que me ayude yo me voy para allá y como ya hablé con otra persona también le dije mire a mí no me importa que él la traiga a vivir aquí al mismo cuarto donde se uy mamá no me importa pero que yo ya no esté aquí que yo ya esté lejos de ahí para allá no me importa pero sí se siente feo que estando allí y quedándose él allí ande diciendo eso eso sí me cae mal me molesta un poco porque la gente a mí me critica a él ay qué bonita pareja que esto que no hay personas que sí no están de acuerdo que le dicen que no que cómo es eso que me sigue humillando pero sí como les digo hay gente que me trata de lo peor a mí que me estoy humillando que todo que por el dinero que esto que el otro no no fíjense porque él a mí no me da gasto él da gasto para el nene a mí no me da gracias a Dios sí gracias a él también que me dio el canal y ahí saco yo para mis gastos para mis cosas y ahí pagas a mí ni un pexal me da sólo para el nene eso sí yo salgo a comprarle ropa zapatos todo lo necesario al nene después le mando tanto es así lo hago porque si no él no él no sabe qué le hace falta al nene él no sabe qué necesita al nene no sabe si tiene ropa no sabe si tiene zapatos si tiene esto no sabe nada entonces eso es lo que hago yo yo le compro las cosas al nene luego le paso la factura ahí tengo algunos videos donde yo he grabado comprándole las cosas al nene y después le mando la factura es tanto vaya está bien dice pero así cuesta que me lo dé pero sí me lo da pero bueno entonces este así es como han pasado las cosas y pues como les digo quisiera decirles más quisiera decirles todo pero hay muchas personas que no creen piden y piden que yo diga que yo hable y cuando digo las cosas no me creen más bien me tratan peor a mí pero si esta vez yo no no podía quedarme callada tenía que decirlo porque sí ya les dije a mí me cabe mal eso es lo que me cabe mal que a él feliz y contenta diciendo las cosas humillándome más de lo que ha hecho pero la gente hay gente que le gusta que dicen que hacen bonita pareja que este que el otro pues que bueno que bueno como les digo yo yo pelear por él si ya no yo lo que hice fue ir a hablar a platicar y decirle a él también pero él jamás tuvo el valor de decirme las cosas en la cara tuvo el valor pero de enojado por enojado por enojo lo dijo en esa transmisión que ya no me quería que yo me iba que me iba que me iba él dijo lo que quiso porque estaba bien enojado estaba bien enojado ustedes se dieron cuenta no mi amor estaba bien enojado él de enojado dijo lo que se le plantó jamás tuvo el valor de decirme que ya no me quería siempre que yo le decía por qué mira aquí andas no son mentiras son mentiras siempre me tenía así y como yo no lo había confirmado y aunque me dicen que soy tóxica que soy esto que soy lo otro pero no yo ya tenía mis pruebas yo ya había visto las cosas por eso lo dije por eso es que lo dije y no lo decía porque no había confirmado realmente lo que me decían o lo que me lo que me contaban pero ya al tener las pruebas pues yo yo hice ese video se lo dije porque me molesta